En el próximo torrenta, es el torrenta de gallina, chistrés, chistrés, chistrés Ay, Cosi, dile a la dama del millón que ando limpio hoy Vamos a llamar a la honorable cumpleañera, Sari, venga por acá, van a cantarle el verso de la amistad ¿Cómo andamos, comadre Iris? Ya la veo, usted media triste, es que falta sacar los billetes a 20 Reque González, a vamos al 14 de abril, a Jardín, el barracero, allá vamos Y en el torrento de gallina, chistrés, para cantarle a la aficionada de la fiesta La dama del pino, llamada Sari Urriola, de la sierra de Meragua, llamada Al escenario del tsunami colombiano, al quimero de Toballe, la fiesta de Saladera, compa Gracias, Roberto ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va, Yo me voy con ella, con la mañanita El verso de la amistad El verso de la amistad ha llegado en la ocasión Y el que debe o gane peón, que se acerque para acá Y en honor a la verdad, esta fiesta está bonita Y el sol de la guitarrita, yo les digo con esmero Vayan sacando el dinero que hay que pagarle a Sarita ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Vamos a la gente del Jardín El Parrandero! ¡Saludos! Y el viejo de Oscar Abrego, por ahí ¡Saludos! Y llegar a Chiquitín González de la Sabana Esa es persona muy sana También hace su festín Está repleto el jardín Espero que el verso cuadre Usted lo sabe, compadre Unos vienen, otros van Directo desde Arreján Vino Iris, la comadre ¡Vamos! Y ahora Y ahora La mía Rubén Castillo Salí a decirte que quería Aunque te parezca extraño Y a que estás de cumpleaños Te regalo esta poesía Estoy lleno de alegría Porque te canto mi rima Agustín mucho te estima Te digo con mucho orgullo Todos los amigos tuyos Que vengan a la tarima Y morena mía Devuélveme la plata que te di Acordate que quedaste mal conmigo Devuélveme la plata que te di Devuélveme la plata buena Te castigo Rubén Castillo llegó Rubén Castillo llegó Al compás de este torrente Como es sobresaliente Su dinero lo entregó Eso lo he mirado yo Presente con mis pupilas Como nadie lo aniquila El momento es exquisito El momento es exquisito Porque mi amigo Choclito También lo veo en la fila Hombre la gente del Virolí del Caño 2 de junio 2018 Si Dios quiere Ella es choclito Desde luego Desde luego que por Manuel Samaniego Vino a pagarle la esposa Luis Vargas Luis Vargas en forma valiosa Luis Vargas en forma valiosa Viene a pagar Con respeto Un verso yo le interpreto Se ha bendecido por Dios Y vino Pinto Quirós Al igual vino Muleto Amigo Muleto Moisés Castillo Amigo Muleto Amigo Muleto Amigo Muleto Al igual vino Al igual vino Amigo Muleto Amigo Muleto Man Ya vino Rubén Castillo Igualmente que Choclito En verdad lo felicito Por ser humilde y sencillo Decirlo me maravillo En esta fiesta bonita Disculpe que le repita Y te sigo improvisando Porque hoy le están pagando Todos los peones a Sarita Y Morena Morenita quita sueños Con un gesto extraordinario Con un gesto extraordinario Y como es muy poderoso Ahora llegó tu esposo Que pagó mi honorario Por tu recorrido diario Aquí yo te estoy cantando Mientras sigo improvisando Ella dijo sin dudar El que falta por pagar Que aquí se venga acercando Ajá 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 Chico que era bella Chico que era bella Chico que era bella Chico que era bella Rubén Castillo Mucho antes de noviembre Yo sé que un peón le llegó Pablo Chávez que ganó Para el 16 de septiembre Quiero que esta fecha siembre Aquí se pagan sus reales Son estos peones puntuales Son dignos de mencionar Y voy a felicitar Al mismo Ricky González Se encuentra allá en el gentío Eso lo dice Agustín Es González Chiquitín Que ese es el padrino mío En su amistad yo confío Al compa de este torrente Quiero decirte de frente Y el verso se representa Porque yo me he dado cuenta Cómo te quiere la gente Micaela, Micaela Micaela dicha valla Ella usa pantalones Para parecer muchacha Los muchachos no la quieren Porque ella es de cucaracha Micaela, Micaela Micaela dicha valla Ella usa pantalones Para parecer muchacha Y un muchacho no la quiere Porque ella es de cucaracha Yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena Dicir un refrán añejo Que todo el pionco es parejo La fiesta le sale buena La parrilla está llena Ya son de la guitarrita Ya que el tema lo acredita Yo le pido de este modo Un gran aplauso de todos Pero que sea pasarita ¿Quieres lo que es que no fue? Vino yo, Vanito Ortega Igual que vino Choclito De verdad lo felicito Por continuar con su brega Aquí el dinero se entrega Lo recibe Con que menos yo fe Ni si tardes quiero Pero voy a mencionar Otra que vino a pagar Y llama a Junior Montero Vaya Junior Montero Los Monteros tienen mucha plata Amigos y amigas Fiesta de Sari Urriola Sí señor Ahí está Tremendo Sari 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 Urriola Urriola Líder 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 ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ven a verme! ¡Ahí está! ¡Ahí está!